Tweet de Dross Ah, pero esto lo puse también en Twitter, ¿no? Irene Montero pone un tweet y dice Estados Unidos, vaya lloriqueo con la victoria de Trump, ¿eh? Vaya lloriqueo que tenían con la victoria de Trump Llorar, hay que llorar cuando sale alguien como Pedro Sánchez, ¿vale? Pero vamos, vamos a leer Estados Unidos demuestra que el progresismo del mal menor es una alfombra roja a la barbarie Renunciar al feminismo hace que gane el machismo No fortalece... Pues no que el machismo no es lo contrario al feminismo No fortalecer los servicios públicos y ser el gran apoyo del genocidio hace que gane Trump Feministas y demócratas de Estados Unidos A vuestro lado Pues vete, Irene Montero, a tomar por culo tú y todos los tuyos de una puta vez a llevaros la ruina y vete con los de... Bueno, con los de... Con los que... Con los de... Los que voten al... Al partido... Ah, Kamala, ¿cómo se llama? Habla tía esa Pero bueno, y te vas con los de Venezuela también con tu amigo Maduro y vete con todos esos, coño si tanto los quiere Y dice Dross Para Irene Montero si Trump gana es barbarie pero si Maduro gana con trampa es democracia Literal Hazte un enema de clavos Bruja de cerebrada representación humana de la letra Comic Sans Postdata Borré mi anterior tuit para que el cornudo de tu marido no me denuncie y ratio por puta ¿Cuál era el anterior tuit? No lo sabemos ¿Cuál era el anterior tuit? Es increíble como Dross arruinó toda su imagen de verdad Existe muchísima gente que amaba a Dross pero hoy en día no lo quiere ni ver Bueno cuando tu contenido no es sobre política pues esto es lo que pasa claro esto es lo que pasa que ofendes a la gente contraria a tu pensamiento cuando te posicionas Elena subes fotos de tu culo lleno de granos te defines como trans y autista tus lentes de contacto son más vulgares que sushi de mortadela y parecen la versión butel del malo del silencio de los corderos es desubicado que hables de imagen pública ajena fin muy ofensivo muy 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 ofensivo aquí vamos a ver también ah pero no lo has subido todavía a Twitter ¿verdad? que shockas no lo he subido todavía que shockas ah pero espera espera no lo he subido todavía no lo tengo aquí también pero es cierto que los de extrema me están me están intentando lol pero es que pasó algo con shockas pero esto no es hay un clip luare a ver si me puedes a ver si me puedes localizar el clip tío han cogido en la sexta bueno lo vimos ayer con lo de greff pero estaría bien volverlo a recordar aquí eh han cogido el tweet del shockas en la sexta ¿vale? la misma cadena esta que bueno se está peleando con todo el mundo eh con su batalla contra la derecha ¿vale? pues ellos lo llaman extrema derecha pero con todo el que no sea progre el clip el tweet este de shockas del otro día irónico ironizando con los impuestos no, no voy a pagar más impuestos como ha dicho Pedro Sánchez ¿no? si queréis ayuda pedidla pues bueno yo no voy a pagar más impuestos si los necesitas pídemelo pues han cogido y han hecho una noticia en la sexta con eso como si no fuera ironía como si fuera real ¿vale? y lo han juntado con el clip pero además editado y manipulado dándole otro significado del shockas poniéndole la pila a un gilipollas de Podemos que el otro día dijo cuatro tonterías y el shockas lo mandó a tomar por culo y han manipulado el clip y dicen que es el shockas riñéndole a un seguidor porque el seguidor le está reclamando lo de los impuestos que los impuestos son buenos y el shockas cada vez que un seguidor le reprocha que los impuestos son necesarios les insulta y les grita ¿no? o sea tremenda fumada y tremenda manipulación mira aquí está el clip shockas otro streamer famoso por sus miles de controversias ha instado a su comunidad a no pagar impuestos ha instado a su comunidad a no pagar impuestos es como no es tremendo sus seguidores le recriminan que con los impuestos se ayuda a la reconstrucción estalla cuestionamientos morales cuando sus seguidores le recriminan se ayuda a la reconstrucción estalla cuestionamientos morales que con los impuestos se ayuda a la reconstrucción y es como hombre yo creo que no yo creo que ha quedado demostrado que no que no que no se usan vosotros a mí una polla y ojo que este bulo rayo luego el shockas entonces entiendo que el shockas ahora estará respondiendo a eso suertes son irrelevantes no tienen un puto duro no van a ayudar en absolutamente nada a Valencia y lo único que van a hacer es estar en redes sociales llorando que es lo que suelen hacer y eso está de puta madre la verdad porque van a seguir siendo unos fracasados toda su vida todo lo que sube baja pero no es así no siempre es así y mi recomendación personal es que en vez de estar llamando fascista a todo el mundo lo que tienes que hacer es irte a Valencia pero porque se ha rapado y porque no ha aprovechado para ponerse el pelo no quiere ponerse pelo ya que se ha rapado coño aprovecha la tirada ayudar o ayudar económicamente y callarte la puta en vez de estar llorando porque hoy no pasan las cosas como te gustaría en vez de eso te comes una polla y empiezas a llorar que es lo que hace la gente de verdad de izquierdas y de derecha en vez de estar llorando están llorando los que son realmente buenos ciudadanos los que no están ahí llorando en las putas redes sociales diciendo que todo el mundo es fascista y que todo el mundo son unos hijos de puta pero desde el sofá de casa y sin dar un puto palada a mi la gente de la secca los cuatro raperos de uno y los cuatro retrasados me coméis la puta vamos a llorar que seguid llamando facha a todo el mundo que yo voy a seguir ayudando a Valencia que es lo que me caracteriza todos somos el demonio menoposo ya ya si juicio morales hacedlos con la puta guarra de burra a mi juicio morales E E U U dice Irene Montero demuestra que el progresismo del mal menor es una alfombra roja a la barbarie renunciar al feminismo hace que gane el machismo no fortalecer los servicios públicos y ser el gran apoyo del genocidio que hace hace que gane feministas y demócratas de Estados Unidos a vuestro lado esta es la misma mujer que le dio la enhorabuena a Maduro después de robar las elecciones y tratar como un como esclavos al pueblo berfarado quiero recordar esta sinvergüenza es la misma mujer que ha dado la enhorabuena a Maduro los impuestos ayudan a la construcción la construcción de bancos morados inservibles por ejemplo y la mayoría de los impuestos se van a cosas así yo creo que la mayoría de los impuestos se van a cosas corruptas es mi opinión yo creo que la mayoría de los impuestos se van a o sea que estaría muy bien si fuera para lo que se plantea de puta madre pero claro se ponen los sueldos que les sale la polla ¿tú te crees esta gente? gente que te los cruzas por la calle y no sabes ni quién coño son y se ponen sueldos de 5.000 pavos al mes 4.000 pavos al mes pues todavía dices tú el presidente del gobierno si hiciera bien su trabajo y dices tú cobras 100.000 pavos al año pero es el presidente del gobierno tiene ciertas responsabilidades ¿no? se supone como ahora las que no ha cumplido pero gente súper random diputados que dices tú ¿qué coño es lo que haces? con sueldos de 80.000 euros al año pagas luego lo de las pagas estas vitalicias también ¿no? son tremendos son tremendos es un derroche de dinero que te roban a ti te lo roban y ellos lo derrochan y luego todos los casos de corrupciones de gente que se la ha gastado un puta en cocaína y en un montón de cosas así o sea es que es brutal después de que robase las putas elecciones que robó las putas elecciones pues la robó fue la primera en salir corriendo a darle la larabuera sin vergüenza para Irene Montero si Trump gana es barbarie pero si Maduro ah mira claro hace la referencia pero si Maduro gana con trampa es democracia hazte un enema un enema de clavos bruja descelebrada representación humana de la letra borré mi anterior tweet para que el cornudo ay, 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 ay que nosotros estamos aquí que el tweet se desarrollaba de esa forma no sabía que el tweet se desarrollaba de esa forma pero bueno que sí que es la misma sinvergüenza que le dio la palmadita en la espalda a los putos comunistas de los cojones hijo de la puta ladrones esclavistas la misma porque claro como son comunistas de mi izquierda pues eso sí se les da la palmadita que esta gente de verdad que es para darle de comer a pared son unos putísimos sinvergüenza y ya estoy cansado de tener que quedarme aquí con una sonrisa una puta polla es una puto sinvergüenza y por último vamos a ver lo que ha dicho bueno a Avila ha escrito esto a Dross hemos pasado de no se puede decir nada hoy en día generación de cristalitos a que las personas más influyentes puedan ser homófobas racistas bueno yo no sé si esto puede ser al Dross a ver es que se ha se ha abierto una veda en la que de repente durante toda la semana estamos viendo como todos los influencers están llamando hijos de puta a todos los políticos incluso al presidente del gobierno o sea es como que ya nos suda un montón la polla todo y no es que nos suda un montón la polla es que a ver es que es lo que hay es que lo que ha pasado ha sido muy indignante coño mira me lo estaba diciendo aquí este estamos de vuelta de cojones tú ni Dios se calla ya si toca que decir que se tiene que priorizar a la gente de tu país antes que a la chusma de fuera se dice y punto y si toca decir que el presidente es un hijo de puta se dice y punto vale entonces yo no yo no diría que es a si si le voy a poner lo de princesita ahora también pero que es así o sea estamos escuchando un montón de streamers no callarse ya la puta boca y a saco me cago en mi puta vida esto tiene un millón de reproducciones un millón de reproducciones a mi me parece muy triste que Donald Trump esté tan criminalizado en plan de verdad y es muy triste a nivel en Europa estamos tan atrasados estamos yendo tan hacia atrás que hay mucha gente que cree que Donald Trump en plan es lo más cercano a una tercera guerra mundial cuando si te pones a estudiar un mínimo de su trayectoria es justamente lo contrario solo por ideologías políticas y por tal lo han intentado asesinar sabes al chaval en plan no hay gente más dictadora y más radical que la gente bueno me voy a callar la boca tío me voy a callar la boca o sea personalmente de verdad creo que gobierne Donald Trump en Norteamérica es algo que ayuda a que el mundo esté más equilibrado y más estable yo lo pienso así yo lo pienso así y yo en lo personal entre Donald Trump que es una persona que ha demostrado que puede mantener la paz en Estados Unidos y preocuparse por los estadounidenses que es lo que tiene que hacer un presidente de un país que una tía random es que bro de verdad pero bro que se criminalice tanto a esta persona no sabes bro Trump es lo mejor que le pudo pasar a los americanos yo lo sé bro yo lo sé yo sé que este pavo ayuda más a los estadounidenses y a los americanos que todo el mundo y tiene que estar liderando ese país ya está no sé mira a lo mejor son más listos o sea a lo mejor allí han sido más inteligentes que aquí en España o a lo mejor son más tontos oye a lo mejor aquí en España somos más listos que los americanos somos más gilipollas ya veremos la democracia o sea se dio otra oportunidad y volvió a salir Pedro Sánchez es lo que toca cada país tiene que tener veremos a ver qué es lo que pasa la próxima vez un líder que valore el pueblo de ese país ya está es que yo estoy así yo estoy de acuerdo en eso que lo priorice al menos y luego ya se preocupe por todo lo demás y ayude por supuesto hay que tener caridad la caridad es importante y ayudar a los más necesitados cuando a ti te va bien pero cuando a ti te va como el puto culo tienes que preocuparte primero por los tuyos y cuando los tuyos estás bien cuando tu hermano pueda vestir bien ropa ya donarás ropa a otras personas ¿entiendes lo que te quiero decir? ese es el point o sea ningún votante ningún votante de esas chavalas ningún votante es capaz de defender mediante argumentos por qué esa tía debería presidir los Estados Unidos por delante de Trump ¿por qué te calientas tanto con política? pasa el tema porque desgraciadamente la política es lo que dirige un país donde por ejemplo mi familia no la política es muy importante la política depende de de todo de casi toda nuestra vida porque la verdad el que esté gobernando a ti te cambia absolutamente todo de que alguien de que uno esté gobernando o el otro puede depender que tú llegues a final de mes llenes la nevera tengas un trabajo mejor o peor vivas en una casa mejor o en otra peor encuentres una tengas más hijos o menos hijos o sea es que te cambia tu vida es súper importante elegir eso yo realmente pienso que no todo el mundo debería de votar esto lo dije una vez me funaron ¿vale? pero lo vuelvo a decir yo creo que todo el mundo no debería de votar yo creo que debería de haber como una especie de filtro de gente que que se preocupa mira por ejemplo yo no debería de votar ¿vale? yo creo que debería haber una serie de filtros de gente que se preocupe de verdad y se interese por la política y sepa bien ¿vale? y se informe bien y realmente vote porque ¿sabes? porque está enterado todo lo de los partidos y ahora luego tú ¿a ti te gusta este o te gusta el otro o a ti te interesa más uno o el otro ¿no? pero aquí en España por lo menos yo no sé cómo funcionará el resto de países porque si tampoco soy el más inteligente en política el más puesto en política que no por favor campanilla no 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 empecemos por ahí no empecemos con esa cosa pero si no sé cómo funcionará en otros países ¿vale? pero aquí en España por lo menos votamos mucho por mi abuelo de toda la vida ha votado al PSOE así que yo también en mi casa se vota al PSOE ah ¿y qué es lo que te gusta del PSOE? o sea ¿cómo ves tú por ejemplo el tema del PSOE lo que opina el PSOE sobre los inmigrantes? ¿qué opina? no sé ¿por qué vota al PSOE? porque mi abuelo en mi casa se ha votado toda la vida al PSOE mi marido es que es del PP yo voto al que vote mi marido o sea eso es muy aquí de España o sea ni puta idea a mí me gustaban mucho las entrevistas que hacía Roma Gallardo en la calle con este tipo de cosas ¿no? porque a la gente se le pillaba y te decían claramente que no tenías ni puta idea lo que estaban votando tío y están decidiendo el futuro de tu casa de tus ingresos de tus sueldos de los impuestos que vas a pagar de tal entonces si realmente se votaron y luego está el tema de que para mí por ejemplo joder y que nadie se me ofenda pero lo voy a intentar explicar ¿vale? luego está el tema de aprovecharse de la gente cortita que somos la mayoría o sea en el mundo ¿vale? en el mundo hay más personas menos inteligentes que muy listas ¿vale? por eso las que son más listas pues suelen dominar un poco ¿no? lo que es el o bueno yo creo y lo noto en muchas cosas por ejemplo muchas veces he visto dos peleas o sea una pelea entre dos youtubers incluso entre nosotros y otro y a lo mejor el otro es muy tonto muy tonto muy tonto y tiene más gente apoyándole ¿por qué? porque hay mayoría de gente que es como él ¿me entiendes? y eso lo he visto yo y entonces en muchos años que llevo aquí en internet muchas peleas que he visto muchas cosas ¿no? y luego hay otra gente que se busca el apoyo y le apoya a mucha gente pero no porque ellos sean tontos y mucha gente sean como él sino porque son listos y manipulan a los tontos ejemplo PSOE y Podemos ¿vale? ¿qué hace PSOE? no mira es que nosotros vamos es que estamos muy preocupados por las vidas humanas de todo de todo de todo y del prójimo de nuestros vecinos también cuando hay un terremoto en Marruecos mando a toda la UME y mando todos mis recursos porque hombre las primeras horas son fundamentales porque debajo de esos escombros puede haber vidas y pasa en Valencia y para Valencia no para Valencia hay yo voto por un directo al desnudo ¿qué dicen? unánime unánime para Valencia no para Valencia no hay recursos para Valencia que son los que han pagado los nuestros ¿vale? los que han pagado los impuestos no, para eso no hay recursos hay para los de Marruecos como los que defendían a Ricky para el mismo salseo un beso Giorgio hay para los de Marruecos hay para los de Marruecos y demás ¿por qué? pues porque van a coger los gilipollas y van a decir ah, es que este partido es el único que no es racista que no es racista y un montón de cosas por el estilo o sea, pero aquí había demostrado con esto que ha pasado en Valencia quedó demostrado también hace dos semanas que a Errejón a Errejón le ha venido lo de la dana para que nadie hable más de su tema que bueno, ya reflotará otra vez porque habrá más cosas ¿vale? pero el Errejón ¿el Errejón qué? un tío que iba un tío que iba el machismo los de Vox el patriarcado todo es culpa del patriarcado el machismo las mujeres el ministerio de mi amiga Irene Montero y mira lo que ha salido de él y mira todo lo que ha salido de él ¿qué decían las compañeras suyas del partido? que lo sabían pero se lo callaba en fin son muchísimas cosas son muchísimas cosas como esa y para eso hay canales muchos mejores que el mío que hablan del tema familia vive y ya con 23 años pues deja de importarte tanto lo que haga Epic Games y te empiece a importar un poquito más lo que haga el que depende por ejemplo la pensión que vaya a cobrar tu padre que lleva 35 años siendo autónomo ¿no? en España vamos digo yo con dos dedos de frente te puedes empezar a priorizar tipos de cosas no puedes pedirme a mí que yo priorice ahora comentarios de Forney Battle Royale cuando mi padre que lleva 40 años siendo autónomo en España tiene pinta de que no va a comprar ni sus pensiones porque está liderando un pedazo de hijo de puta entonces ¿qué quieres que te diga cabrón? o sea entiéndeme un poco yo tampoco estoy todo el día hablando de política pero es verdad que cuando puedo pues le tiro algo para que la gente se vaya concienciando ¿no? se vaya un poco concienciando todos tenemos problemas aquí poder el futuro de un país por unas ayudas pues no sé pero habrá hijos que no han podido tener la misma suerte que yo tío y su padre que ha trabajado toda la vida que esté peligrando cobrar su pensión pues seguramente los hijos estarán flipando ¿no? hay que despertar en España hermano y si tienen que ayudar a los creadores de contenido porque la televisión está comprada porque los creadores de contenido vayan concienciando a los jóvenes de la pedazo de mierda que es la política española y de lo que juegan con el pueblo es que es que y luego vamos a rematarlo con princesita a ver le tengo miedo a princesita pero venga me fío confío en ti Paula no os hacéis una idea de verdad que es totalmente ilógico la cantidad de gente que apoya a ese señor y era obvio que iba a suceder pero bueno aquí desde España nos jodemos un poco desde los europeos nos jodemos un poco por el motivo ¿no? por lo que sea yo mira chat a mí lo que más me preocupa de este tema una de las cosas porque hay muchas cosas que me preocupan es si Biden ya se tomó como de cierta manera el tema de Israel y Palestina ¿qué va a hacer Trump? o sea de verdad que pienso pues yo no tengo claro lo que va a ser pues va a ser lo que tenía que haber hecho cualquiera desde el primer día ¿por qué va a ser? por lo que hay que hacer ¿qué coño va a ser? metedlos en su casa es lo que va a ser Trump seguramente princesita lo contrario Biden claro pues pone las cosas en su sitio un dos cojones coño es lo que hace falta aquí en España huevo joder 100% no vale pero es mi predicción yo creo que Trump entre en el poder de Estados Unidos entre en la Casa Blanca que no me silencien yo creo que va a hacer que vivamos un conflicto bélico 100% en esta en esta no no todo lo contrario todo lo contrario se dice centenar ¿no? centenario en este bueno en esta década si es que tampoco creo que vaya mucho más allá de va a pasar mira lo habéis puesto lo que ha pasado durante los cuatro años que estuvo Trump la otra vez cuatro años de paz de veinte años yo creo que en esta década vamos a vivir algún conflicto bélico por Trump o le te voy a Francisco Javier beso yo hemos pasado de no se puede decir nada hoy en día generación oye pero Prince o sea Abby no sigue a princesita mira o sea princesita es como fan es su ídola pero Abby no la sigue a ella de cristalitos a que las personas más influyentes puedan ser homófobas racistas transuobas etcétera abiertamente y no pasa nada menuda vergüenza joder yo me pregunto a veces algo que me he preguntado a lo largo de los años porque no hay ningún youtuber streamer de izquierdas en plan porque hay tan pocos tan tío si que los hay lo que pasa es que claro el discurso queda en ridículo el discurso queda en ridículo claro no hay pues porque salen todos como Felipe 360 o como el Alex el capo o como el Dayo o como el Wismichu o como el quien más anda que no hay anda que no hay yo tampoco seguiría a princesita la verdad porque tun tun es algo que no lograré entender tío siempre he creído que el pensamiento de izquierdas es el pensamiento que moralmente está correcto pero me sorprende que anden tan locos con Trump como si no hubiera estado de presidente 4 años antes exactamente es como volver a 2016 de golpe exactamente es utópico siempre va a ser utópico o sea siento que ser socialista hoy en día o en general en cualquier momento de la historia creo que ser socialista es un pensamiento utópico que está muy bien que a mi me parece que moralmente es lo que se debería hacer etcétera al final que ingestiona ese dinero son todos unos putos putos unos putos bueno personas que no hacen ladrones corruptos porque ese pensamiento es para engañaros porque porque tú mismo lo estás diciendo porque es utópico pero hombre no te huele ya cuando están poniendo un ministerio de igualdad con un presupuesto de 500 millones no te huele ahí la mafia que hay y el robo y el chiringuito que hay perdón no te huele que la han sacado uy vaya por Dios no te huele que la han sacado el otro día que tuvo que borrar el ministerio de igualdad una foto donde se le filtró un papel que tenían un papel diciendo con lo de la dana este es nuestro momento ay yo es que ni siquiera tengo ni siquiera tengo mucha esperanza en que la gente haya despertado con esto ni siquiera ni siquiera con esto tengo esperanza que la gente bueno lo de la Gracias por ver el video.